Música Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos, hay cierta razón en esto, pero por Dios, doce poemas perdidos y no tengo copias, y también te llevaste mis cuadros, los mejores, es intolerable, ¿Tratas de joderme como a los demás? ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormitorios y de los pantalones borrachos y enfermos en el rincón, la próxima vez, llévate mejor mi brazo izquierdo o un billete de 50, pero no mis poemas, no soy Chespier, pero puede ser que algún día ya no escriba más, abstractos o de los otros, siempre habrá dinero y putas y borrachos hasta que caiga la última bomba, pero como dijo Dios, cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero no mucha poesía.